vamos y luego vamos acá en vivo damos vuelta está perfecto si ya vi ya estás ya ya vi que estás ya ya estamos ya estamos transmitiendo en vivo y acá te tengo que buscar no ya estamos en vivo ahora sí estoy en instagram estamos cuando la conexión y a ver espérate porque todavía no tengo en el de mí como están muy buenas noches muy buenas noches en instagram muy buenas noches en facebook estamos muy contentos el día de hoy tengo una súper invitada a la cual quiero amo y admiro enormemente en instagram a ver espérame en instagram nada más todavía no te veo te pesco en comodotlalia amiga ya ya estoy ahí pero no te no me sale el live todavía tiene que avisar que ya estamos ahí transmitiendo en vivo pues yo estoy muy feliz de veras estoy muy muy contenta el día de hoy porque tenemos como invitadísima a mi querida amiga claude vega nos va a platicar cómo hace ya negocio ahora sí déjame ya ya te vi ahora sí ahora espérame ahora que le tengo que dar aquí estás olio family ok ya te encontré y ahora sí ahí estoy listo ya es que se tarda un poquito ahí estamos mira mucha gente nos está saludando acá en instagram muy bien muchísimo gusto de verlas el día de hoy ya estamos conectadas vamos a subirle la intensidad del brillo de la compu a ver si ayuda que no me vea tan oscura en insta a ver mira creo que ya estás pues miren yo les como les decía es claude vega ella es de la línea de olio family es una línea hermana lo que es más creo que eres como mi tía como algo así somos ay somos parientes y la verdad es que es un honor tenerte por acá básicamente tú y yo iniciamos doTERRA yo creo que a la paz entonces vamos a comenzar por que te presentes quién eres cómo llegaste a doTERRA lo más importante es qué carrera tienes y qué profesión tienes porque déjenme les cuento que aquí mi querida clau ella no solamente se dedica a doTERRA ella tiene doble profesión entonces cuéntanos clau este es tu escenario te pasamos los micrófonos me presento a ver milu pues bueno a ver les cuento o sea yo yo soy como dice lu bueno yo soy clavea gracias para mí también es un honor milu ya sabes que te quiero mil este pues yo estudié sistemas en el tec de monterrey hace ya un rato y estuve casi 17 años corridos en el mundo corporativo empecé a trabajar súper chiquita o sea creo que todavía era o sea desde becaria entre el tec y luego entré a un corporativo muy grande donde la verdad es que mi carrera empezó a despegar un montón y este y me gustó mucho la vez que el mundo corporativo me gusta mucho hoy en día también soy director en una compañía de tecnología para la región entonces también este tengo como te decía hace rato es mucho más intensa mi carrera corporativa ahorita que antes este y bueno o sea en este en esta carrera este justamente pues después de casi 17 años en unas en una compañía donde hace rato le contaba luego cuando nos conectamos que de verdad empecé a vivir para trabajar no o sea era una cosa brutal mil viajes este niños chiquitos muy chiquitos todavía me siguen muy chiquitos Jorge también viajaba mucho digo Jorge Mejías es mi esposo para muchos la conocen también porque él es él es el mero mero si yo ahorita de de family este entonces él viaja también mucho a veces nos veíamos los domingos para hacer cambio de estafeta de este pues aquí están los niños aquí está lo que ahora sí que los los tareas las tareas este las pañaleras porque Rorro estaba súper chiquito también y eso era muy pesado la verdad es que era muy pesado lo disfruté muchísimo pero llegó un momento en donde me exigían que prácticamente o sea y si fue así o sea un jefe que tuve que él lo que me decía es que dejar a mi familia en segundo plano porque creía que si no iba a desperdiciar mi talento con mi familia no sé entonces que yo debería de estar como mucho más fuerte en la parte corporativa que fue más fuerte y pues la verdad dije no olvídate no no bueno o sea si no pues como o sea si no me casé y tuve hijos nada más por el check no es porque de verdad quieres esa parte y quieres esa parte la quieres disfrutar entonces hice ahí como un break no este y en ese momento fue cuando me salí este de ahí y me empecé a certificar como health coach porque algo que a mí nunca me cabía en la cabeza o sea yo siempre he hecho como tratado de hacer varias cosas y te venden mucho en el corporativo de ti no lo creo a mí no lo crees pero en el corporativo te dicen mucho que no o sea que tú tienes que estar 100% enfocado en tu carrera es casi o sea inclusive también se los digo porque si tú estás en un corporativo si tú tienes tu propio negocio muchas veces es un paradigma que rompemos o todos lo rompemos cuando empezamos a hacer un negocio como doctora y más de network marketing porque es así como que dices yo o sea yo no sé o sea porque qué tienes en la cabeza pues la que traía el catálogo de los zapatos y la ropa y la ropa y lo y abre el cajón y te vende los dulces no y que normalmente no es como que precisamente un alto jerarca corporativo que haga eso no es así como que dices bueno pues esto a completar el la quincena no para la tanda casi casi y este y pues de hecho por ejemplo donde yo estaba estaba penadísimo hacer eso no o sea si cachaban alguna de las cosas que traje al catálogo acá pues casi que le ocurría no entonces pero yo decía independientemente de eso o sea yo decía es que o sea yo quiero estudiar más cosas y quiero hacer más cosas que inclusive no necesariamente sean teniendo que ver con el mundo de los negocios no o sea porque de repente yo veía y decía pues a mí también me gusta leer de todo y no nada más de negocios y no nada más estar en cursos de negocios no o sea decía no o sea por qué no o sea cuando dije pues sí sí que me gustaría estudiar otra cosa pero pues yo decía o sea como que un MBA pues lo vivo todos los días no manches o sea yo me gustaría estudiar no sé literatura o algo diferente no cuando uno es para leer algo distinto es etología o sea te lo juro no de verdad y yo no sé por qué estás estudiando eso no pues que te vas a ir ahí de misión ok yo bueno pues es que es algo que es como para que mi cerebro se desconectara justamente de tanto rollo ahí no entonces empiezo a estudiar health coaching porque una amiga justamente me dice sabes que Clau por qué no estudias eso dice yo y que eso es algo que tiene que ver a ti te gusta mucho la parte de la salud te gusta ver la parte alternativa porque mi mundo era lleno de gente que se chocheaba mil no que para la gastritis que para la colitis que para la migraña que para dormir que para la depresión que para la todo lo que tú quieras para la ansiedad pero es que justo son los síntomas de un oficinista de total que está ahí entregado todo todo y que para el jet lag y que para entonces este la comida cuando estás de viaje y entonces es y para el mareo y para el mareo y o sea y que para dormirte en el avión y para despertarte cuando no estás en el avión entonces era una cosa donde de repente yo decía a ver y mira que mi papá es médico no en un botiquín enorme los niños obviamente también se enfermaban un chorro porque aparte esto también es muy emocional o sea las gripas conmigo eran así se instalaban por meses o sea yo hubiera acabado en pruebas COVID todos los meses porque de verdad me daban así horrible o sea así de ser que se te sale el pulmón y luego mis hijos igual entonces yo decía esto no está bien o sea no es normal no y luego pues mucha gente con problemas familiares emocionales entonces empecé a estudiar health coaching y dije claro la vida es diferente o sea la vida sales de la Matrix y cuando te das cuenta que realmente te venden vivir en la Matrix adentro porque es lo que le conviene a cualquier corporativo y mira que yo tengo gente o sea y si me ve yo también se los digo no vivas aquí todo el tiempo yo me he dado cuenta que eres mucho más productivo si haces más cosas que te gustan si tienes una vida mucho más nutrida desde el punto de vista físico emocional espiritual familiar no este inclusive teniendo otro negocio no entonces este porque tú tu atención de verdad si logras desconectar unas veces conectar otras cosas y te vuelves más productivo entonces estudié esta parte de health coaching y ahí conocí Doterra justamente porque dije oye voy a cambiar todo el pastillerío porque yo decía yo conocía la aromaterapia no para la onda de poder dormir porque pues cuando viajaba mucho y pues te digo el jet lag y demás pues yo ponía justamente un spray de lavanda y con eso y con eso me dormía ¿no? y me relajaba también entonces fue el primer aceite que yo conocí y cuando estaba justamente estudiando health coaching me dijeron ¿por qué no buscas aceites esenciales? me dieron todas las características de Doterra pero nunca me dijeron la marca la marca ok porque justamente o sea era esta chava que era una de las coaches que yo tenía me dijo ¿sabes qué? yo no te puedo dar la marca pero busca esto y empecé a buscar y me dice hay mucho no sé qué y todavía Doterra ni llegaba a México entonces no pues tú y yo empezamos ¿tú en qué año iniciaste? ¿2015? yo empecé en 2015 finales de 2015-2016 sí ajá sí no estaba y aparte era este pues conseguí o sea conseguí con un amigo una lavanda y dije wow o sea esto es como el campo de lavanda francés no manches eso está buenísimo qué rico este unas gotitas no había nada de información ¿te acuerdas? cero información en español todo estaba en inglés no había información en inglés como ahora que están todas las guías y los libros nada nada no había nada entonces este me acuerdo que estaba yo estaba yo en este como break ¿no? estudiando estudiando health coaching estudiando francés o sea imagínate bien becada yo estaba súper becada por mi marido ¿no? estaba igual en de corporativo este ejecutivo en una en otra compañía y este y entonces nada más me veía así con los frasquitos ¿no? cuando llegó todo el kit porque me inscribí con el kit de todos los aceites el grande 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 el enorme sí el gigantesco el every oil kit ¿no? ok y me dice Jorge como cuánto te gastaste en todos esos frasquitos y yo tú no te apures tú no te apures tú no lo pagué sabes lo que me dieron de de la compañía cuando me salí le dije yo lo pagué tú no te agobias me dice pues si te hace feliz si te entretiene porque Jorge su preocupación le decía ¿qué voy a hacer con esta mujer en la casa? ¿no? o sea porque me decía ya estás estudiando francés estaba estudiando health coaching estaba en unos cursos en la iglesia también ok y me decía y yo todavía te veo que traes mucha pila ¿no? necesitas entretenerte en algo más que se entretengan algo exacto porque si no pues pobres de mis hijos ¿no? o sea entonces la verdad es que empecé a a a usarlos y pues me encantó Lu o sea me encantó conocí a Sofi justamente porque primero a Ceci porque me metí a buscar por internet entonces así primero con Ceci chateando hablé con Sofi por teléfono y me dice oye ¿te puedo ver? ¿sí? le dije este vamos a vernos porque le dije mira yo o sea me dice ¿tú qué hacías? y ya le conté ¿no? y me dice no yo te quiero te voy a ver y vino de Pachos Sofi y me cayó perfecto o sea porque yo le huía justamente a este acartonamiento de estrés tan cuadrado ¿no? este más por la compañía en la que yo estaba que era así todo milimétrico claro entonces conozco a Sofi súper relajada y me dijo no te va a gustar no sé qué le dije yo lo que quiero saber es usarlos bien pero bien le dije yo cuando hago algo me gusta hacerlo bien y no me gusta quiero o sea de dónde con un libro lo que sea me acuerdo que Modern Essentials ¿no? que ya está creo que fue la guía que todos nos llegó yo creo que a ver igualito tú y yo empezamos igual con este viejito ese con ese bueno ese yo en algún momento lo regalé ya porque o sea alguien que no tenía yo no 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 pero el mío ya o sea si no ahora tengo otros pero o sea exacto tengo todas las demás versiones pero este primer libro o sea que se quedó conmigo así como de ay estos fueron los orígenes sí los orígenes entonces pues me lo chupé además como bien dijiste en inglés todo las mezclas las mezclas no traían nombre el nombre correcto ¿no? porque venían con la traducción ¿no? la traducción y luego pues imagínate yo le decía a todo el mundo o sea de hecho déjate digo que hubo amigas mías que es bueno amigas corporativas que me dejaron de hablar cuando yo me salí porque me decían o sea porque como porque te saliste ¿no? o sea que tonta ¿no? tu carrera va súper bien y o sea y así como que y ahora ¿qué estás haciendo? ¿no? y este y dije bueno pues y luego imagínate yo ahora con las botellitas de los aceites y quitando el microondas y comiendo más healthy y este y haciendo así modo zen ¿no? donde pues a mí me decían respire y yo le decía ¿no? o sea no o sea no olvidé de una respiración de yoga ni mucho menos o sea así como que se volvió hippie entonces imagínate mi papá así de qué pez o sea como que dejó el carrazo de la oficina y así como que ahora de repente anda con botecitos oliendo cosas y ya mi hija te ha quedado cucú y eso a eso nos llevan los corporativos a eso nos llevan los corporativos porque te creaste ¿verdad? o sea y te compras la idea o sea yo me la había comprado totalmente pero yo también había algo en mí que qué bueno que lo escuché y dije no por aquí o sea yo dije sé que sí me gusta sé que sí me gusta hacer las cosas de negocio pero no así ¿no? o sea porque el futuro que yo veía para mí era completamente diferente o sea de hecho yo no veía ni ¿sabes qué me pasó? no veía ningún role model en la parte de arriba de la organización o sea yo ya no veía vicepresidentas o sea que dijeras tú guau quiero ser como ella yo decía no manches ¿no? o sea no y las respeto mucho y las quiero mucho y las conozco y nos seguimos hablando pero inclusive una de mis mentoras me decía es que ¿sabes qué? o sea entiendo que tus elecciones son diferentes a las mías ¿no? o sea a mí ya me decía a mí mis hijos me hartan dice yo prefiero que o sea verlos un rato y estar con ellos pero el que más los ve es mi esposo y este y la y las nanas pero las nanas a mí no y yo le decía yo moría por ir por mis hijos a la escuela ¿no? entonces este y la verdad es que o sea te digo lo disfruté mucho empecé a usarlos pero la parte del negocio ahí es a donde luego me resistía algo me resistía porque no lo entendía yo creo que a muchos no lo entendíamos al principio porque todo el mundo estábamos empezando entonces no entendíamos cómo era este creo que uno de los errores que luego con este pues tenemos es que no nos damos chance de entenderlo entonces y las y por eso es vívelo compártelo justamente ahorita te iba yo a enseñar la guía vamos a platicar un poquito en doterra tenemos estas tres guías tres guías de inicio se llaman vive comparte y construye y y es bien importante ahorita lo que estás diciendo es bien importante que cuando tú vas iniciando doterra les recordemos a todos vive los aceites vive los úntelos úntatelos te pone el difusor embadurna toda tu familia ve cómo reaccionas enamórate de ellos tú ahorita lo decías que mucho encasillamos por ejemplo nuestra industria en catálogos yo no puedo ver nuestra industria como nuestra industria como un catálogo no se puede porque es no porque es un producto único sí y además o sea que no es rascahuele el catálogo o sea no le puedes hacer así y sentirlo y a mí eso fue lo que me gustó porque yo sí o sea de hecho yo le decía a Sofía aparte o sea le dije a ver entiéndeme que a mí no me gusta vender pero o sea y si alucino algo es cobrar también o sea me ales y me cobran entonces yo regalaba aceites y Jorge así de o sea yo no sé cuánto cuesta en tus botes pero yo veo que salen y salen y salen todo el mundo entonces este la verdad es que pues vi como dices vivirlo vivirlo conocerlo agarraba una hoja de cada del libro este y me leía una hoja diaria y decía a ver hoy voy a ocupar este aceite voy a ver cómo lo puedo usar y demás ¿no? entonces este a vivirlo a vivirlo a tratar de yo me quería imagínate tenía todos la verdad que tuve la fortuna de tener todos entonces los abría y los olía y demás y empecé haciendo adornar a todo el mundo a compartir pero como el burro que tocó la flauta ¿no? así de te duele la panza espérame yo tengo algo te duele la cabeza yo tengo y te sientes cansado yo también te voy a decir no puedes dormir espérame yo tengo algo entonces era como esa emoción de que como cuando tienes un juguete nuevo y lo quieres compartir porque dices está bien padre así empecé y la verdad es que creo que fue el primer mes porque te digo yo no entendía nada del negocio o sea yo no entendía lo del 1 de 50 o sea y como en muchas industrias como esta o sea presionan para que la gente crezca muy rápido en un o sea con mucha gente yo también pensaba que era así entonces yo decía me tengo que apurar para a lo mejor este pues hacer algo y dije no decidí que iba a compartir y eso sí yo decía no mira yo no te los te los vendo mejor cómpralos tú oye tú inscríbete yo me deshago de ese problema y yo te enseño a usarlos ¿no? y hacéramos tres changas en el chat ¿no? pero pues no importaba o sea estaba padrísimo y ahí oye ponte aquí ponte acá yo ya probé esto este y la verdad es que mi mejor amiga o sea Gina o sea no quería y me decía no es más te los voy a pagar a precio full porque yo no manches no o sea pruébalos ¿no? un día le dije llévate el difusor le dije necesito escribirlos y ya después dijo oye no sí me gustaron o sea pues yo creo que sí quiero esto y todo la mayoría la mayoría de todo el árbol que empezamos y creo que nos pasó a muchos no era ni siquiera por negocio o sea era por usarlos y compartirlos usar y compartir ahora ya tenemos las guías ¿no? o sea ahora por ejemplo la guía vive a mí me encanta porque antes daba mucha ansiedad dar una clase y decías ¿cómo no la voy a dar si yo no sé? o sea yo tengo en E que se me paran los pelos cuando me dicen es que no sé lo suficiente ¿no? y la verdad es que pues sí sí soy bien ñoña la verdad es que sí soy bien ñoña y mi mejor amiga es re ñoña también y entonces cuando dábamos las clases eran unas lecturas científicas que no veas que ahora ni de loca las haría así de presentación y todo realmente una clase es saca tus aceites comparte tu experiencia o sea no la hagas acartonada y tratar de de tener la presentación perfecta con los slides perfectos con las fotos porque el chiste es que lo vivas y lo hagas fácil a mí me pasaba mucho que a veces yo quería dar tanto detalle de por qué científicamente funciona porque así funciona mi cerebro claro no es que funcione así tu cerebro sino que tu mentalidad de negocio tu mentalidad de venir de una empresa es mostrar el origen de por qué funciona a lo que estás presentando que no es un producto milagro no entonces sí como dice Betty aquí vamos en el mismo camino sí Betty todo el mundo y la verdad es que entonces empezamos así y ahora la guía vive me encanta porque te dice o sea puedes evaluar la parte de si comes bien y que si estás sano y puedes recomendar entonces es aprovechenla porque primero yo siempre les digo no puedes servir de un vaso vacío y las primeras que tenemos que estar bien cuidadas como te decía hace rato Lu mucha gente me dice cómo puedes hacer tantas cosas o sea empezar tan temprano hacer ah sí perdón pero yo tengo que hacer aquí el break la señora a las cinco y media de la mañana está haciendo ejercicio porque a las seis y media ya está conectada con la gente de Brasil y vela a estas horas que todavía sigue guapísima súper pilas pilas pero y justamente yo le decía a Lu no podría hacer sin doctora o sea realmente porque o sea yo probé por ejemplo yo probé mil vitaminas porque obviamente siempre ha sido una intensa entonces pues siempre me han dicho tú tienes que tomar vitaminas porque el o sea el ejercicio que haces más el trabajo más las horas que duermo o sea necesitas vitaminas y yo no había encontrado vitaminas hasta que me encontré el vitality pack y yo dije oh wow ¿no? ahora que estoy haciendo ejercicio justo con Gina que es mi accountability partner de las cinco de verdad sí cinco de la mañana o sea estamos de cinco a seis en friega o sea le dice a Lu un mito tu max es un hit o sea dos es lo primero ya voy a empezar a usarlo ya voy a empezar a usarlo también el ejercicio si quieren quemar lonja de verdad está muy bueno os ayuda muchísimo entonces te digo empecé así a vivirlo y a compartirlo ¿no? y entonces compartiendo ahí es a donde ahorita yo les diría ok entonces vamos en esta exacto comparte nada más que compartir yo creo que la clave para que compartas y puedas brincar al de construir sin todo lo que hemos sufrido nosotros Lu porque la verdad es que sí le hemos sufrido hay que hacerlo ordenadamente y sabiendo cómo o sea yo sí les digo dense chance aquí aplicamos ahora compartan de acuerdo con el programa de Alice ¿estamos? sí exactamente da muestritas específicas para la persona que mal ya lo hacíamos ¿no? ay te duele la panza ay sé que yo un niño en la fiesta perdón permíteme le pongo el correct X ¿no? es básicamente lo mismo pero ahora con adultos y es a ver mira a ver te duele la panza toma prueba esta muestrita o tienes insomnio estrés ansiedad ahí te van muestritas y en dos días acuérdense siempre en dos días te estoy hablando ¿y qué tal te funcionó? ¿cómo te fue? exacto ¿dormiste? ¿descansaste? ¿llegaste al sueño profundo? exacto porque y yo les digo dense chance de conocerlo y de conocer toda la foto completa yo me resistía a conocer la foto completa porque decía yo ¿yo? no no mentes yo no voy a hacer eso o sea yo ¿cómo crees? ¿no? o sea si yo acá estoy haciendo consultorías y entonces decía yo hasta que llegó un momento en donde dije oye a ver ya estamos creciendo ya somos un buen este ya tenemos un montón de cosas y y tengo que saber ordenadamente cómo le vamos a hacer porque ya ya había gente que me empezaba a preguntar oye es más Lu o sea yo pagaba como tienda de raya al principio cuando se podía pagar con comisiones ajá yo creo que como seis meses tengo comisiones sí ah de ahí cóbrese tengo comisiones sí ah de ahí cóbrese y un buen día yo también me dijo sí o sea no sé si te pasó pero el día que yo saqué mis comisiones casi muero porque me quitaron un dineral de impuestos porque era un dineral de comisiones que se habían juntado que yo no me había dado cuenta y de repente dije ah caray ¿no? y justo ahí ese es un momento en mi vida donde Doterra como que digo por algo pasan las cosas ¿no? o sea estaba o sea no es lo mismo cuando estaba te digo yo en la beca total ¿no? y este y si de repente tenía hacía unas consultorías ¿no? y este y luego hacía pues estos los detox y todo y los cobraba gente me buscaba para que le diera este coaching este tanto health coaching como business coaching que por cierto en enero empezamos otra vez detox ¿verdad? un detox Dios me tengo que organizar antes de decir que sí pero yo creo que sí entonces pero imagínate o sea no digo para irte de una vez agendando en enero y que nos ayude para la plática el detox y febrero porque luego ya también sabes los tamales y la rosca y en estas épocas pandemia pues hashtag empieza el detox cuando quieras empieza el detox cuando quieras exactamente ¿no? ya que pues ya que entonces la verdad es que pues era como un momento en donde pues Jorge estaba chambeando igual súper ejecutivo yo estaba pues como muy relajada ¿no? corporativamente este y de repente fue un momento en donde dijimos ah caray o sea si necesitan o sea si hubo una situación familiar que que de repente me hizo preocuparme más por el tema del ingreso como tal ¿no? y entonces voltear a ver porque la verdad Lu te voy a ser bien sincera o sea al principio cuando yo vi do Terra yo decía no pues yo creo que pues platino diamante porque lo demás no me parecía ser me parecía ser atractivo ¿no? o sea claro y la verdad es que yo ahora lo veo y digo qué arrogancia ¿no? tache huarache mío porque lo veía y decía se me hace muy poco ¿no? sí igual a ver se te hace muy poco pero considera a nivel nacional cuál es la media de ingresos yo lo sé eso es la verdad es que muy buenos para el tema exacto y ya cuando lo vi cuando lo vi del otro lado como bien dices y que dije wow o sea ya porque o sea ya cuando lo aterrizas bien y dices no inventes o sea al final del día esas comisiones que al principio ni las veía decía wow me sacaron de mil apuros ¿no? y entonces por eso yo decía claro o sea porque los roles o sea muchos roles y creo que se ha ido el mercado laboral yendo así en cuanto a salarios digo ahora que lo veo que me toca contratar gente que 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 tengo pues una organización ya más grande a cargo que hablo con headhunters y demás digo Dios mío o sea ¿cuánto se ha caído el salario de las personas? justo aquí nos ponen nos preguntan ¿cuál es la media nacional? fíjate que el salario está como en 16 mil pesos mensuales ¿eh? o sea la verdad está muy castigado muy muy castigado de hecho yo por ejemplo y te digo en esta parte cuando cuando yo dije oye no pues es que porque también te digo no lo estaba haciendo yo el negocio consciente tan consciente ¿sabes qué me llamaba la atención? yo decía pues está padre ser yo creo que plata porque en las convenciones ya tienes un lugar como más adelantito ¿no? ¿de acuerdo? o sea yo me acuerdo si decíamos que se hicieron más VIP y estaba cool ¿no? pero pero la verdad es que ya cuando empezamos a ver ¿no? además antes oigan no había bono de empoderamiento no había este tantos bonos este como ahorita ¿no? para los premiers para los platas para los oros antes no o sea como que si tenía mucho que ver como el rango entonces por eso les digo lean la de construye ¿por qué? porque es muy importante que cuando construyas lo hagas en orden no te desesperes por ganarte ganarte un rango de hecho yo cuando llegué a plata me acuerdo que ay plata no sé qué y cuando vi dije pero como que yo no sentí tanto el cambio de ¿sabes? de haber llegado a plata en ah pero pues oye completando el bono de mil quinientos bueno pues ahí si sientes bonito muy bonito una y entonces yo les digo no dejes dinero en la mesa o sea no yo después vi dije ¿cuántas veces dejé dinero en la mesa porque no me fijaba? entonces ahora sí ya conscientemente les digo dense chance o sea dense chance de conocerlo porque inclusive y escuchan a sus uplines a ver nosotras ya llevamos cinco años metidas aquí en la terra ya nos caímos nos tropezamos ya nos sacudimos las rodillas ya lloramos te levantas y le sigues y dices a ver ¿dónde me equivoqué? y recomodas la organización entonces ¿tú cuántas veces has reorganizado a tu gente? ¿cuántos movimientos se le envías? ¿qué tanto le has movido a tu organización? fíjate que como para para hacerla este ¿sabes? sólida sí porque ¿sabes qué? por ejemplo una de las cosas que luego pasa mucho es que dices ay voy a poner a la mamá a la tía a la prima ¿sabes? y al final acabas manteniendo este una patada inútil sí entonces y la otra cosa es que también por eso les digo dense la oportunidad de que primero ustedes conozcan el business porque además déjame te digo que si que si han sido o sea si están en el corporativo en el mundo corporativo y les gustan los negocios de verdad entienden el negocio de network marketing es una cuestión maravillosa si son como yo se vuelven como medio frikis con los números sí si acá mi contadora por supuesto porque lo ves ya que lo ves en números y lo ves como un business en realidad te das cuenta que es un negocio de verdad impresionante de entender maravilloso de lo que puede dar de que de verdad o sea a mí mucha gente me pregunta ¿por qué sigues en el mundo corporativo? o sea si esto te puede dar muchísimo más la verdad es que o sea me dice Jorge es que te veo que lo disfrutas tanto por ahí te cuento o sea justamente nosotros cuando estábamos viendo eso le dije Jorge y yo platicamos ¿no? yo le decía oye es que fíjate que doTERRA yo veo que es una súper buena opción de negocio pero me resisto le dije no sé si es mi amor por doTERRA o si en realidad es una muy buena opción de negocio y me acuerdo perfecto que él fue al leadership retreat de Orlando hace ¿cuánto tiempo que está con mi domingo? dos años tres años ¿no? no como cuatro años y entonces fue este año iba a ser en Arizona el pasado fue en San Diego y el anterior fue Orlando ah entonces sí o sea pero hubo dos en Orlando sí algo así entonces fue y cuando estaba allá me hablé el primer día y me dice o sea yo quiero hacer esto y te hablo como tuyo o sea porque aparte Jorge o sea es igual súper corporativo súper números o sea estudio en el ITAM o sea es así como ya sabes y pues es súper business ¿no? por eso nos caemos también ya ven ¿tú también? no no yo no soy del TAM pero pues es que somos mucho business mucho de estructura de números entonces porque le decían no quiero estarle metiendo mi tiempo a algo que de repente diga no entonces me dijo no mira los números ¿qué? y la verdad es que nos dimos chance de entenderlo y decir oye pues hay que hacerlo ¿no? hay que estructurarlo bien y como dices revisar las patas ¿no? una de las cosas que también les digo mucho este algo que a nosotros nos pasó y digo nosotros porque lo hemos platicado tú y yo Lu sí viniendo de parte corporativa como que a veces doTERRA se vuelve como tu es como como tu tu desfogue también ¿no? o sea como una parte donde relajas más la parte este que traemos más de de gendarme corporativo pero también luego lo que pasa es que te vuelves mamá de una organización y levantas expectativas de la gente donde donde realmente hay eso donde tienes que saber y enseñarle a tu gente como 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 hacerlo ellos solos ellos solos ¿no? porque a mí sí me pasó porque es natural y les va a pasar a muchos que pues empiezas a construir y pues no construyes así y tienes que saber cómo colocas ¿no? y cuando dejas de colocar entonces vienen los reclamos ¿no? y por qué no me das gente y por qué no me presentan datos y por qué no y pues entonces es esa parte donde yo ahora una de las cosas y uno un consejo que les doy es dos bueno son dos cosas ¿no? una es tú sé el líder que a ti te gustaría que tuvieras sí totalmente y yo lo veo en las dos empresas o sea en los dos mundos corporativo y network marketing o sea yo intento ser la líder que a mí me gustaría tener y que a la que a mí me gustaría seguir porque o sea yo digo yo me seguiría como líder y si no digo pues estoy haciendo algo mal y ver claro pero la otra de verdad se los digo yo creo que network marketing es más tienes que ser el downlane que a ti te gustaría tener de acuerdo y está bien que jueguen ambos bandos porque es muy fácil juzgar a tu upline es muy fácil pero saben que es escupir por arriba perdón se lo diga así te ponen aquí Lu ya nos dijo que no quiere hijos ya no queremos hijos porque bueno ahorita se lo está contando Clau todas caemos todas cogemos del mismo pie yo creo que también Rodrigo en algún momento se lo dijo a Sofi todas hemos caído en tener esa parte como maternal no te apures mi hijito mira yo te hago las cosas te ayudo mira yo te ayudo no al contrario lo que tenemos que aprender nosotras es a guiarlas correctamente a guiarlos porque veo que también aquí hay hombres conectados a guiarlos correctamente enseñarles las herramientas y que ustedes solos vuelen entonces te voy a ir haciendo unas preguntas que te dejan aquí ¿tu marido también se dedica a esto? sí a ver ahí les va ahí les va la otra parte de la historia entonces cuando empezamos a ver esa parte y es que por eso se los digo porque hemos hecho muchas combinaciones ¿no? o sea primero yo lo empecé y Jorge estaba en corporativo después tuvimos una etapa en donde lo empezamos o sea Jorge empezó ya a asomarse más al negocio como esa vez que les dije ve y checa o sea ve tú ve tú y revísalo y dime si estoy cucú o no y si le seguimos o no o no porque igual me siguen hablando del mundo corporativo corporativo y yo decía pero quiero ver ¿no? y me dice sí sí está padre y ahí fue donde nos empezamos a aventar nos aventamos dos un año dos kilómetros quedamos en cuarto lugar y en quinto lugar una cosa así lo hicimos juntos la verdad es que eso me ayudó muchísimo porque fue como pareja como para sabes que para que nos para que todo o sea cosas que yo soy desordenada y Jorge súper ordenado cosas donde él ve ya como yo hace algunos temas ¿no? las clases y así entonces empecemos a hacerlo juntos les digo tuvimos esta situación en donde afortunadamente ahora lo veo hacia atrás y dije qué bueno porque o sea fue como que Diosito la vida nos dijo tienen que revisar esto chicos o sea por algo pasa ¿no? entonces tuvimos ese chance este lo hicimos juntos y después otra vez o sea regresamos los dos sí sí me acuerdo a dos posiciones de dirección los dos y entonces fue cuando dijimos a ver ¿qué hacemos? y dijimos dejamos Doterra y los dos dijimos no para nada porque ya estábamos como oro oros y la verdad es que a mí me gusta mucho porque es como una forma de realmente hacer una diferencia como en el mundo ¿sabes? o sea porque al final del día digo pues en las compañías en las que estás pues son padres a mí me gusta ¿no? siempre tampoco ya no he buscado compañías que me gusta lo que hacen pero Doterra para mí es un cachito de cómo cambia el mundo para bien ¿no? es como le enseño a la gente a llevar un estilo de vida que claro que se puede y que lleguen otras Claudias o Luz que son súper intensas y decirles puedes estar sana puedes estar contenta puedes tener un chorro de energía puedes hacer varias cosas que te gusten para mí esto es como un hobby súper rentable ¿sabes? porque me encanta hacerlo o sea y estar aquí contigo platicando y todo me fascina o sea y dar una clase me encanta y hacer el podcast lo disfruto y llevar las redes sociales me encanta ¿no? y entonces digo tomamos los dos entonces imagínate los dos en posición de directores ¿no? por ejemplo una empresa en sistemas yo en otra ¿no? y do terra ahí llegamos todavía platino claro nos estábamos muriendo de cansancio porque pregúntame pues o sea el fin de semana en las noches ¿no? porque eso también no lo revolvíamos o sea no era así como estoy en la oficina y estoy o sea era este foco pero era muy cansado entonces el año pasado justamente decidimos y dijimos a ver vamos a hacer dos cosas este si de plano do terra alcanza a llevar ahora sí que a ponerse al tú por tú con un rol ya más fuerte a nivel ejecutivo y dijimos ¿qué hacemos? ¿no? y la verdad es que evaluamos los dos y nos sentamos y dijimos a ver ¿qué son las cosas? ya sabes bien ¿qué te gusta de tu chamba? ¿qué te gusta? ¿qué no te gusta? ¿cuáles son los riesgos? no sé qué y este y entonces decidimos que este que Jorge aparte por el por la forma en como él ha entendido el negocio y como lo explica y como lo estructura le dije dijo no pues quedamos que él se iba a dedicar 100% a a ver el árbol ¿no? y la verdad es que lo ha manejado espectacular ¿no? o sea porque es una forma de negocio como él lo ha visto que hay muchas cosas que el otro día le dije ay mira eso yo no lo entendía o sea y se ría de mí porque luego me dice claro hay cosas tan complejas que manejas y hay otras muy sencillas o sea desde pagar la luz que se me olvidan ¿verdad? entonces entonces la verdad y sabes que y por el otro lado la chamba que yo tengo porque volví a cambiar o sea cambié de chamba ¿no? le hice un si me acuerdo pequeño de la chamba hace poco ahí estuve yo ahí estuvo mi body de consejera y yo le decía híjole y la verdad es que lo sigo disfrutando muchísimo o sea lo disfruto y yo creo que nunca había disfrutado tanto chambear corporativamente como ahorita porque sabes que es lo que te ha dado te rayo y por eso se los digo de veras ten algo es esa sensación que dices cualquier cosa que pasé no me siento atrapada claro y tú no sabes o sea digo tú sabes que yo no me quedo callada ¿no? pero imagínate ahora menos ¿no? o sea porque yo digo yo digo lo que pienso y me siento en el lead team y les digo esto sí esto no y yo pienso así yo pienso así y no es estarte cuidando que a veces yo veo gente que está en sus empresas cuidándose de 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 quedar bien de y no son ellos ¿no? entonces yo te digo gracias a doterra no solamente por todo lo que me embarro y me tomo y estoy muy contenta y bien es la parte de decir tengo esa seguridad de que estoy bien o sea es algo que es un negocio propio donde no tuvimos que invertir ¿no? como tratar de arrancar un negocio más grande y entonces ahora Jorge lo Jorge lo lleva principalmente él tiene one on ones este con las chicas ¿no? yo tengo todavía así tengo algunas ¿no? que les doy como más la parte de coaching este la parte de como te decía de las redes de lo que les contaba que yo hago este tengo muy organizada mi agenda y por eso también les decía que ahora que que ya porque también yo me volví de repente muy intensa ¿no? o sea muy estresada no con mis danos porque la verdad es que no creo que nunca fui así asfixiante de ay no o sea porque yo decía no no manches o sea a veces y sobre todo que muchas también estaban en la onda de empresa entonces yo decía ya de por sí hay empresas que son súper o sea no todo el mundo tiene la bendición de tener un trabajo donde estás súper contento y son muy asfixiantes las empresas como para que las presiones en la parte de network marketing que lo tienes que disfrutar pero por eso les decía también tienes que buscar ser el downline que tú quisieras tener o sea que se deje guiar que pregunte y que si por ejemplo de repente no cuadra porque yo te aseguro que hay quien le caigo pero en la punta del hígado y no me traga o a Jorge no pero la ventaja de network marketing es que lo puedes hacer o sea ¿cuánto platicamos tú y yo Lu? y digo no y Sofí te adoro o sea claro que me caes bien y con el ro o sea no, no, no pero la verdad es que hay gente con la que haces más conexión y aquí les voy a decir otra cosa también bien importante pues esto es una red entonces por ejemplo yo platico mucho con Lu es mi bodia dorada con Penny con Tania con N ¿no? con Sofí por supuesto que también pero hacemos una red y de mucha ayuda y de mucho apoyo y de mucho respeto porque en la vida o sea en la vida ha sido porque Lu diga vente a mi red o porque no, no jamás yo tengo algunas adoptadas a veces este damos clase dan clase en el sur van las mías doy clase he dado clase en el norte y solamente han venido las tuyas pero pues porque yo puedo darlas a lo mejor en sábado o más este más tarde y hay quien puede en la mañana entonces eso es muy importante o sea también apóyense de justo lo que te iba a decir somos una red de apoyo y somos red de apoyo porque hay quienes nos venden los frascos y hay quienes ¿no? dentro de la misma red hay quienes venden los frascos y hay quienes venden los libros y hay quienes venden los aparadores para poner padrísimos tus y somos una red entonces entre todos nos vamos consumiendo y es una cosa bellísima lo que hemos construido ¿no? somos tal cual muchas veces yo se los digo que hacemos una familia esa parte es súper padre y también lo que me gusta mucho de Doterra es que y por eso te digo que es algo donde a mí me gusta o sea también participar y por eso no digo ay ya no voy a ver nada porque ¿sabes qué? la otra cosa es que depende de ti 100% depende de ti o sea no es y lo mismo pasa y la misma charla la tengo con con mis pupilos este gerentes y demás que les digo no me vengas a hacer el llorar de que es que mi jefe es un mal jefe o sea al final del día depende de ti porque tú tienes de ti tú reaccionas y tú tomas lo bueno aprendes lo que no te gustaría hacer o lo que no te gustaría que te hicieran pero pero depende de uno ¿no? pero yo creo que por ejemplo económicamente en Doterra depende de ti tu ingreso depende de ti si tú estás prospectando si tú estás buscando nuevos clientes si tú estás buscando nuevas inscripciones si tú estás cuidando de tu equipo vas a hacer que ese equipo vaya creciendo va creciendo a mí no me vengas con pretextos de y aquí tengo el mejor ejemplo a mí no me vengas con excusas de es que tengo cursos es que tengo otra chamba es que tengo ¿cuánto tiempo te pide que le dediques a Liz a Doterra? 15 horas a la semana entonces ya vienen aquí a la señora que se levanta a 5 de la mañana y sabes que la otra cosa bien importante es que también puedes hacerlo en partnership ¿no? o sea yo lo hago y y para mí o sea digo obviamente pues la mayoría de horas claro que se las mete Jorge ¿no? y el crédito de cómo ha crecido el equipo tan impresionante estos últimos o sea este último año y medio se lo lleva él principalmente ¿no? y yo lo apoyo y vemos como o sea hay cosas en donde le digo a ver ¿yo qué hago? ¿tú qué haces? ¿no? y nos sentamos y tenemos nuestras sesiones loterrianas ¿no? de qué podemos ver pero también por eso les digo yo muchas ábrate la posibilidad de que si a lo mejor no es tu esposo que creo que es muy importante que si tienes un partner te apoye cualquiera que sea este partner te apoye porque por lo menos el hecho de que no encuentres resistencia en tu casa a hacerlo te ayuda a elegir a la casa pero si de repente no hay otra y pues solamente tienes que convencerlo como dice Rodrigo con el olor a los billetes está bien pero entonces apóyate en la red que hay y puede ser que a lo mejor no es tu offline porque usted cae mal pero te encontraste una primera hermana de la red que de nuevo no significa que a fuerza te tengas que ir con esa persona eres tú o sea el chiste es o sea les digo cárguense buen quienes cárguense buen karma y apóyense porque yo hay veces que he entrado en crisis y le hablo a Lu y le digo es que miren o a Penny o a Tania y viceversa a veces también así de oye me pasó y te ayuda muchísimo o sea no estamos solos eso es lo padre eso es lo padre vamos ya por los últimos minutitos Clau porque Instagram nos vota pero ahí te va Instagram nos vota sí entonces dice Mariana te dice que qué padre equipo sí es increíble es un equipazo pero te dice qué chido luego que hagamos un live con tu marido claro que sí porque te mandamos un abrazote Betty dice son una pareja ejemplar nos encanta verlos juntos acá ya estaba que si tu marido estaba haciendo doTERRA sí que se acerque a que se acerque Jorge para saludar a que saludes luego Liz te pone nos pueden platicar cómo empezaron a hacer el negocio como principiante me gustaría saber sus inicios hola Jorge ¿cómo empezamos a hacer el negocio? fíjate que es una pregunta muy buena yo la verdad te voy a ser bien sincera empecé como el burro que tocó la flauta sin saber qué hacías tú nada más compartías yo empecé igual yo compartía no había guías por eso les digo aprovechen la guía Jorge eso se lo sabe o sea está cañón y hace estos retos de élite en seis semanas y demás porque eso es lo que yo sentí que me faltó muchísimo al principio o sea que probaban lo hacíamos a prueba y error ¿no Lu? o sea era así totalmente ¿sabes cómo lo empecé? yo dije a ver empecé a moverle al cosito y decía yo ¿qué necesito para hacer plata? porque eso se ve padre en la convención tener un lugar hasta adelante vamos a ver ¿no? ah pues necesito tres patitas que hagan tanto volumen ¿no? y este y entonces y daba clases clases, 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 clases daba clases y daba clases y así como después fue así de oye pues el bono de 250 pues prácticamente se vio solito porque o sea pedían y yo decía qué padre o sea yo me ganaba el de 50 y yo le enseñé fíjense que eso eso me salió bien ¿no? o sea yo dije ya me sale el de 50 ahora le voy a decir a tres que hagan el de 50 ¿no? y entonces eso se salió bien a eso a eso le llamamos duplicar la duplicación ajá ahí eso tal cual es enseñarle a alguien a duplicar ajá exacto le enseñas a pescar y luego ese mer ahí estamos este cuadrito este cuadrito entonces aquí eres tú tres personas abajo de ti hacen un bono de 50 dólares le enseñas a estas tres personas el siguiente nivel hacia abajo en racimitos te vas a ganar tú 250 y los tres de aquí arriba se ganan 50 dólares entonces vas enseñándoles a construir y luego estos tres le enseñan a estos a que tengan hijitos entonces ellos van a tener su bono de 250 y tú te vas a ir al bono de 1500 que era el que nos contaba Claudia exacto y ahí ahí es donde empieza la lana y te vas a sentir feliz exacto y sabes que Lu ahí yo también le pedí ayuda a Sofí para que me explicara cómo porque yo le decía oye es que cómo le hago estoy lejos estoy cerca porque a veces o sea a lo mejor ahorita ya revisar organizaciones ya no te atiborra tanto pero a veces o sea digo yo me acuerdo cuando veía mi arbolito y eran así las personas y es padrísimo pero de repente dices cómo sé o sea hay hueco aquí y acá y entonces cuando te sientas con alguien que puede ser tú que puedes ser alguien más que le tengas confianza y decirle oye cómo cómo le puedo hacer no ahora por ejemplo también hay forma de colocar a la gente y que la puedes ir acomodando este obviamente doTERRA y eso también se los quiero decir bien abierto doTERRA no te deja que hagas mafias no o sea tampoco te deja que le cortes la pata a alguien para llevarte al otro lado inclusive en tu mismo árbol porque doTERRA no quiere eso o sea doTERRA quiere que crezcamos todos y que le enseñemos a los demás a crecer o sea eso es algo que busca doTERRA no o sea totalmente no es así como decir ah pues entonces esta si te racimos se lo quito a esta no porque igual ya me cayó gordo ya no me pela esta persona no me funcionó exacto no 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 para nada entonces esa parte les digo ahí yo también le he pedido a Sofía y cómo le hago porque para él de 1500 a veces sientes que como te atoras un poquito más ya que te lo ganas nunca en la vida lo quieres perder no pues no y entonces enséñales enséñalas a los demás así empezamos clases es clave y la otra cosa que les diría es constancia inscriban constancia pero inscriban las inscripciones es donde se llevan muy buen dinero con inscripciones si se mantienen inscribiendo semana con semana ahí es donde empiezan a decir ah mira si al final del mes es un muy buen ingreso como para ir empezando pero no dejen de inscribir gente y es muchísimo eso Lu y la otra cosa que también yo les quiero dar de consejo este de verdad se los digo así de con el corazón en la mano orgánicense o sea realmente doctora yo he hecho todas las si se fijan no todas porque creo que las combinaciones son infinitas pero he hecho muchas combinaciones lo he hecho yo sola como este con solamente con algunas amigas lo he hecho con Jorge lo he hecho de tiempo completo lo he hecho de medio tiempo con una consultoría lo he hecho parcialmente pero la clave es la constancia totalmente o sea siempre nos hemos buscado que cualquiera de los dos pero siempre se mantenga constante entonces y organícense o sea al final del día si tú quieres hacer tu cierre el mero día del final pues no es eso es algo que también Jorge les explica mucho a la chica yo pues ya viste que les he dado o sea el tema de las agendas y la administración del tiempo porque eso es aquí es bien importante que vayas revisando tu oficina cada seis días no te metas diario porque te vas a volver loca cada seis días seis días seis días ten la constancia el día seis te metes el once te metes exacto vas viendo cómo van creciendo y entonces empiezas a ver en dónde tienes que presionar y a quién tienes que llamarle oye tu equipo está bien qué está pasando por qué no están haciendo compras revisa la recompra esa parte es bien importante aquí nos preguntan cuál es la media nacional y en dónde ven esa información yo te estaba hablando de la media de sueldos en México yo te estaba hablando de la industria de network marketing no te estoy hablando de sueldos en México los sueldos en México están muy castigados y esos sueldos están dados por ADECO si no me equivoco que ahí tome yo la cifra son dieciséis el sueldo mensual en México promedio son dieciséis mil pesos está bien cañón es una industria no es un sueldo en México muy castigado porque es bien interesante yo cuando llegué a doterra el primer año los primeros seis meses que yo llegué a ese sueldo te dije o sea estoy ganando más invirtiéndole mi tiempo a doterra y estar leyendo cosas que pues para mí eran totalmente nuevas contra mi sueldo de contadora que te matas igual estudiando y no les puedes cobrar más a los clientes dices si no tu hora ese es un cálculo que también Gina y yo hicimos una vez o sea cuánto vale tu hora en doterra cuánto vale tu hora y cuánto vale tu hora afuera entonces eso es también una buena referencia que puedes tomar de cuántas horas le metes a doterra y cuánto sacas y cuántas horas le metes a otro y cuánto sacas entonces eso eso sí también es y ahorita por ejemplo yo una cifra que me dieron apenas ayer fue que el mercado laboral por ejemplo con todas las empresas de headhunting está en un menos 75% sí 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 yo también lo escuché justo lo escuché esta semana está está terrible bajísimo sí está terrible porque pues si hay mucha entonces es una muy o sea de verdad que es una gran opción y no estamos en el mejor momento para entrarle acuérdense además ahí les va la mejor que si no les gusta vivir en el DF empiecen a construirle o donde están viviendo empiecen a construirle y se llevan su negocio a la ciudad que quieran a donde ustedes quieran te pregunto aquí Karo yo creo que ya vamos a terminar ¿qué tantas clases dabas al inicio? ¿cuántas clases intro? ¿cuántos uno a uno puedes podrías dar? yo la verdad tu marido ¿cuántas está dando? o sea al inicio porque nada más era yo o sea eso sí es importante porque al inicio tú le tienes que meter más porque pues les estás enseñando a las demás diario o sea diario si no era llamada a la clase y por lo menos daba unas tres clases a la semana o sea así de y a veces llegaba una a veces llegaban tres a veces no llegaba nadie pero o sea había clases todo el tiempo presenciales estaba muy padre ahorita con la pandemia las puedes hacer virtuales pero este diario diario contactar a alguien de tu red es muy importante es súper importante que no las dejes o sea y sobre todo con estos como dice Lu con estos la parte de Alice Divi me encanta o sea es una metodología buenísima el tema de los ojitos y es más sencilla porque ¿saben qué? eso ya viene como muy escrito y lo escribió alguien que también viene de negocios o sea está súper estructurado por eso me encantó y Jorge cuando lo vio me dijo está increíble porque este es mi mundo es mi mundo de aquí soy ¿no? entonces así las guías y ya está o sea es una metodología aprobada de verdad úsenla porque vale la pena ¿no? Mi Clau yo creo que ya nos vamos a despedir es un placer estar echando el chisme contigo tú y yo nos la podemos seguir y aquí a las dos con unos links no, sí por supuesto porque Insta nos corta igual si tienen dudas a lo mejor quien esté en Zoom podemos contestar perdón en Face ajá pero Insta nos corta pues muchas gracias voy a desconectarme ya de Instagram Clau espero que nos hagas balona en enero para platicar del detox para que nos pongamos fit sí porque ya es tiempo de la pandemia caray es tiempo de bajar la pandemia exactamente la pandemia la pandemia con pan ¿no? no la hemos echado sí ay muchas gracias chicas de verdad que gusto qué bueno qué bueno que se conectaron estos son los retos por los que les digo amo a Cerdoterra o sea es como es una delicia o sea ninguna junta te da tanto así que dices ay qué cool ¿no? totalmente pues muchas gracias a todos por conectarse el próximo jueves vamos a estar platicando de los productos nuevos de la convención que seguro vamos a tener muchas sorpresas a ver qué tanto nos traen entonces vamos a platicar de productos nuevos y la siguiente semana vamos a tener aquí de invitado a nuestro querido Rodrigo Aladro platicando de mascotas entonces por acá nos estamos viendo ya saben Instagram, Facebook o YouTube fue a las 8 de la noche el próximo jueves cuídense mucho bueno bye listo este y este ya acabó